En la legislativa procedemos con la votación en relación a la apelación a la presidencia presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores de Arroyo. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Y como escuchamos, así finalizó el tiempo tanto del legislador Juan Fernando Flores, quien apeló la presidencia de la legisladora Marcela Holguín, quien también ha tenido su tiempo de tres minutos para defenderse. En su exposición ha recalcado que no violó la ley orgánica de la función legislativa. Es más, dijo que la apelación está incorrecta. Esto debido a que en el momento en el que se trató el punto de información, no estaba ella a cargo del Parlamento, sino el segundo vicepresidente, el legislador Darwin Pereira, dijo también que encargar la presidencia no está en contra de la ley. Es así que cumpliendo los tiempos, según el procedimiento parlamentario, en este momento inicia el respectivo registro. Hasta el momento, 118 legisladores ya se han registrado, 119, esto previo a la votación, para ver si se da paso o no a esta apelación. Y según el artículo 140 de la ley orgánica de la función legislativa, si la apelación es negada, la presidenta o presidente reasumirá la dirección de la sesión. Y si es aceptada, continuará la sesión con la presidenta o presidente actuante hasta su culminación, reintegrándose el titular en la sesión siguiente. Es decir, que si es que la apelación es negada, la legisladora Marcela Holguín no podrá continuar presidiendo esta sesión y quedará a cargo del legislador Darwin Pereira. Y de ser aceptada, continuará la sesión con la presidenta o presidente actuante hasta su culminación. Escuchábamos justamente lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. En estos precisos momentos se realiza el registro para someter a votación la apelación de la presidencia, en este caso de la asambleísta Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por pedido de la asambleísta oficialista Juan Fernando Flores. Ambas partes también justificaron y explicaron cómo fue el procedimiento. La asambleísta Marcela Holguín defendía que ella no estaba presidiendo la sesión, al contrario, la asambleísta Darwin Pereira, mientras que la asambleísta Juan Fernando Flores explicaba el procedimiento cuando hay un cambio, un pedido en el cambio, en el orden del día, que es un punto de información y un punto en el orden, como consta justamente en esta sesión. Son de momento 128 legisladores presentes para este registro previa a votación de la apelación justamente de la presidencia de la asambleísta Marcela Holguín, quien es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. De ocurrirlos y de tener los votos suficientes y necesarios, asumiría esta sesión, la 853, el segundo vicepresidente de la Asamblea, que es el asambleísta Darwin Pereira. Y esto, según les comentábamos, rige bajo la ley orgánica de la función legislativa. Específicamente se trata del artículo 140. Al momento escuchamos ya el cierre del registro pertinente. Son 128 legisladores registrados. Muchos asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la apelación a la presidencia presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores Arroyo en contra del asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Marcela Holguín Naranjo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Y como les comentábamos, este procedimiento está amparado bajo el artículo 140 de la ley orgánica a la función legislativa que expresa un asambleísta podrá apelar la presidencia cuando considere que ésta ha vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta ley. En este caso, la presidenta o presidente encargará la dirección de la sesión a quien corresponda. El apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá tener el igual tiempo para contestar la apelación. A continuación, la presidenta o presidente actuante sin debate dispondrá que se vote, que es precisamente lo que está sucediendo en este momento. De los 128 legisladores presentes, ya tenemos 28 votos a favor, 53 en contra y 34 abstenciones. Si la apelación es negada, la presidenta o presidente reasumirá la dirección de la sesión y si es aceptada, continuará la sesión con la presidenta o presidente actuante hasta su culminación. reintegrándose el titular en la sesión siguiente. Además, no podrá haber más de una apelación a la presidencia en una sesión y no podrá apelarse a quien actúe como presidenta o presidente durante el trámite de la apelación. El apelante cuya apelación no sea aceptada no podrá apelar a la presidencia en las tres sesiones siguientes. Las presentes disposiciones también serán observadas en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa. Hasta el momento, advertimos, no habrían los votos para dar paso a esta apelación, ya que al momento tenemos 29 votos a favor, 54 en contra, 0 blancos y 42 abstenciones. Advertiríamos que no habría los votos para dar paso a la apelación, es así que inmediatamente retomará la conducción de la sesión la legisladora Marcela Holguín. Así es, efectivamente, al no contar con los votos suficientes, la asambleísta Marcela Holguín, como primera vicepresidenta, continuaría con esta sesión 853. 29 votos afirmativos, 54 votos negativos, 0 votos en blanco, 45 abstenciones, por tanto, no ha sido aprobada la apelación a la presidencia presentada por la asambleísta Juan Fernando Flores Arroy.